Sexo, política, religión, fracaso, el niño ya no está, solo quedan cenizas y eso es suficiente. Muy bueno, Feli, ¿vos sos escritor? No, yo soy curador en una galería de arte pero me gusta escribir, me gusta la poesía, jugar con las letras, sí, un poco. ¿Y vos, Guillermo, a qué te dedicas? Yo, no, yo trabajo en televisión. ¿Televisión? Yo no miro televisión. Bueno. Perdóname, ¿vos mirás televisión? No, yo tampoco miro televisión. No somos gente de televisión. Ok. Sí, estoy bien, no es obligatorio. Perdóname igual, perdóname. Ok. Bueno, mi amor. No sé, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Bueno, ¿y qué onda? Chicos, ¿tienen planes para esta noche? ¿Van a ir a cenar? Sí, estaba viendo la reserva, no sabes, la mesa que me tienen preparada. Me-sa-sa. ¿Qué dijiste? Que tengo la reserva hecha. No, 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 antes la expresión que usaste, me-sa-sa, dijiste me-sa-sa. Mmm, ¿y qué tiene? Que ese es el hashtag de Myrta Legrán. ¿Myrta Legrán? Escritora, filósofa, no la conozco. ¿No conoces a Myrta Legrán? No, mi amor, ellos no miran televisión, la verdad es que te dijeron. Sí, bueno, pero una cosa es no mirar televisión y otra cosa es desconocer la existencia de Myrta Legrán, es imposible. Bueno, cambié la cara igual. Sí, Guillermo, deberías saber que como te ven, te tratan. Si te ven mal, te, mal. ¿Vos me estás diciendo? Tratan. Que no conocés a una figura pública a nivel nacional, ¿es eso lo que me estás diciendo? Correcto. Susana Jiménez. Susana Jiménez. No la conozco. ¡Ah, jodeme la chota que no conocés a Susana Jiménez! No dije, pará, o sea, ellos no entienden de lo que vos le estás hablando. Yo ya me perdí, a ver, pásame la rep. Pásame la rep. Estás citando a Guido Kafka. Kafka. Feli, ¿tenés hambre? ¿Querés una banana? Uff, uff, uff. Voy a comerla. Guillermo Franchella. Dice quién es. Me estás mintiendo en la jeta. Pará que me llegó un mensaje de Sara. ¿Qué Sara? Katunga. Hijo de puta. Basta, chicas. ¿Sabés qué? Terminala. ¿Nos vamos? ¿Sí? Porque estás insoportable, la verdad. Sí, mejor. Estás podrida. ¿Se van? ¿Se van? Bueno. Chau, 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 chau. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.